Música ¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de All News Flash, All News Blast, una recopilación de noticias y lanzamientos que va a tener la familia Disney, una familia que nos ha recibido con los brazos abiertos, nos ha apoyado constantemente desde que estábamos en TeleGeek, entonces siempre es un placer hablar de sus proyectos, hablar de ellos, convivir con ellos, y sobre todo compartir con todos ustedes estos trailers, estas imágenes, porque vienen cosas muy muy padres. De entrada, vámonos directamente con Disney Channel, un canal emblemático, sobre todo para los más pequeños, los que tenemos sobrinos, pues podemos ver muchos programas con ellos, lo cual siempre está muy padre, está lleno de personajes que son role models, modelos a seguir, lo cual está bastante cotorrón. Una de estas series originales de Disney Channel, hecha para Latinoamérica, pues es Soy Luna, protagonizada por Carol Sevilla, donde mi queridísima Sofía Carson también tuvo un cameo, y por ahí creo que también Dove Cameron va a tener un cameo, o ya lo tuvo, la verdad no estoy muy enterado, pero qué bueno ver a toda la familia de Disney Channel integrarse, es un proyecto muy padre, muy divertido, muy deportivo, porque tienen esta cuestión de los patines, del patinaje, entonces está bastante padre, ya viene su nueva temporada. La siguiente serie que tenemos es un clásico de clásicos, y como pueden ver aquí me acompaña el queridísimo Pato Donald, porque precisamente sus sobrinos preferidos y su buen tío Mac Pato regresan, esta nueva versión, esta versión actualizada, con nueva animación, nuevas historias, pero con mucho cariño, con mucha nostalgia, y los que crecimos viendo Pato Aventuras, que recordamos mucho del doblaje original, pues vamos a reconocer varias voces, entre ellas nuestro queridísimo Panchito Colmenero, el señor Disney, la voz de Pumba, la voz de Pedro el Malo, la voz del rival de Mac Pato en esta serie, el cual tiene la voz de también Arturo Mercado, otro de los grandes actores de doblaje detrás de Disney, estuvo en el Rey León, también viene un live action del Rey León, quién sabe cómo vayan a manejar el elenco, pero bueno, por lo pronto aquí tenemos de nueva cuenta al señor Mercado, como el buen rico Mac Pato, y una serie de aventuras loquísimas, la animación está bastante padre, y los que no conocen la serie, pues seguramente se van a encontrar con una muy grata sorpresa, es una serie de acciones, una serie que combina historia, que van a viajar por varios lados del mundo, varios países, y van a descubrir muchos misterios, muchas ruinas, muchas cosas místicas que rodean una serie como Pato Aventuras. Para los fanáticos de las películas originales de Disney Channel, que nos ha dado grandes ejemplares como High School Musical, Descendants, por ahí también las Cheetah Girls tuvieron su momento, pues ahora viene Zombies. Retoma mucho elementos que ya vimos quizás en High School Musical, y que ya vimos en Descendants precisamente, que es como esta lucha de clases, ¿no? Los zombies son menospreciados, los zombies son los apestados de la sociedad, pero todo eso va a cambiar cuando uno de ellos es elegido para entrar al equipo de americano de la escuela, lo cual va a empezar a romper estas barreras entre humanos y zombies, para que todos terminen siendo amigos. Así como en High School Musical, los deportistas, o el capitán del equipo de baloncesto, logró romper los estereotipos de la prepa, dedicándose al teatro musical, y en Descendants, pues obviamente los hijos de los villanos llegan a Auradon, y logran romper también esa brecha entre los héroes que discriminaban, o así al menos a los villanos, pero los VKs demostraron que también son personas nobles, y personas que en el momento de tomar las decisiones correctas, las van a tomar. Otra de los personajes que sirven para que las más pequeñas se sientan inspiradas, se sientan integradas, se sientan parte de los medios, que sabemos que durante muchos años hubo mucha predominancia de princesas blancas, de princesas que no se sentían tan incluyentes como hoy en día, pues tenemos nuestra propia princesa mexicana, Elena de Avalor, y no solo mexicana, yo diría que también es latinoamericana, porque combina muchas cosas de culturas prehispánicas, entre ellas las culturas que fueron oriundas de Perú. Entonces, ya viene también de regreso Elena de Avalor, para que la chequen, vale bastante la pena. Y por ahí, también hablando de las cintas animadas de Disney, una que me gustó mucho particularmente fue Tangled, como la conocimos aquí, Enredados, que era un retelling de la historia clásica de Rapunzel. Ahí tuvimos a Dana Paola, a Chayanne haciendo la voz de Flynn Rider, una película bastante amena, bastante divertida, pues aquí viene también con no una secuela per se, pero sí vamos a expandir estas aventuras en otro formato, ya no es theatrical, ya no va para cine, pero si extrañan ver a Rapunzel y a Flynn Rider, seguramente se van a divertir muchos con Enredados otra vez. Y continuando también con este camino, o esta secuencia de grandes personajes femeninos, para que todas las fans de Disney se sientan muy inspiradas, pues viene Forces of Destiny, que es un spin-off de Star Wars, por así decirlo, donde vamos a ver las aventuras de esos personajes femeninos más relevantes, Princesa Leia, Ahsoka Tano, Rey, muchos personajes que se rifan como las verdaderas grandes, y que se integran a este mundo de Star Wars, que es muy, muy, muy grato, la verdad, como fan de Star Wars y fan de corazón de Star Wars, nunca habíamos tenido tanto, era, teníamos la trilogía original, con eso nos bastaba y con eso tuvimos que sobrevivir, luego vinieron libros, luego vinieron cómics, pero ver series animadas, ver que ahí están continuando y expandiendo el universo de Star Wars, pues siempre va a ser algo muy, muy divertido. Para los más pequeños tenemos Disney Junior, que viene con cosas también bastante divertidas, Vampirina, que es una serie basada o centrada en una chica vampiro que vivía muy tranquilamente en Transilvania, y la mudan de escuela y ahora se nos fue a Pensilvania, que sonará muy parecido, pero la verdad es que va a ser muy diferente, entonces va a tener que adaptarse al mundo humano y a su nueva escuela. También otro regreso muy, muy grande, un regreso muy esperado, muy grato, muy divertido, que por ahí ya sé unas cosillas del doblaje, pero no les puedo arruinar las sorpresas, pero viene Muppets Baby. Nuestros queridísimos René, que ahora ya se le tiene que decir Kermit, pero bueno, René, Gonzo, Fossey, Miss Piggy, Animal, Nani, regresan con una animación bastante, bastante cotorra, que mula perfectamente a los títeres, entonces va a estar muy locochona para los que la esperaban, pues bueno, ahí viene. También La Doctora Juguetes, una serie que mi sobrina me presentó, que yo no sabía qué tan profunda podría llegar a ser, por ahí tuvo un reconocimiento por instituciones de salud pública, por un capítulo bastante interesante, donde abarcaron la temática del cáncer. Entonces ya ven que las caricaturas para niños, pues no tienen por qué hacerlos menos o insultar su inteligencia, al contrario, ¿no? Tener este tipo de productos que tocan estos temas, los tocan de una manera sencilla y fácil de entender, pero a la vez emotiva, pues creo que vale bastante la pena. También nuestro queridísimo señor Maus, el ratón Miguelito, pues ya está Betabel, la verdad es que ya cumplió muchas, muchas décadas y este año va a celebrar su 90 aniversario. Suena sencillo, suena fácil, pero wow, 90 años de Mickey Mouse, 90 años que un personaje haya seguido existiendo, que haya cambiado junto a las modas, que haya cambiado junto a las tendencias, cómo cambió la industria del entretenimiento, cómo sigue cambiando con servicios de streaming, ya no vemos tele de la misma manera, ya no vemos cine de la misma manera y sin embargo ha permanecido, ha continuado y sigue siendo una marca importantísima y creo que cuando vemos esos tres círculos sabemos inmediatamente de quién estamos hablando, así que el señor Maus, toda una inminencia en los medios, todo un personajazo, pues ya llega a su 90 aniversario.